bienvenidos jóvenes a una nueva clase de biología humana de un décimo grado deseo se encuentren muy bien de salud al lado de sus seres queridos tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad les saluda la docente carlin pineda sierra y el tema que compartiré lleva por nombre sistema circulatorio composición y función les invito a estar atentos y con toda su disponibilidad a seguir aprendiendo las expectativas de logro que se pretende alcanzar al abordar el tema explicar cómo está compuesto el sistema circulatorio describir cómo funciona en cada una de las partes telecompone comenzaremos para ello explorando su conocimiento previo responda a las siguientes interrogantes cómo funciona nuestro sistema circulatorio qué estructuras participan para hacer circular la sangre en todo el cuerpo aprendamos cómo funciona el sistema circulatorio en nuestro organismo y cuáles son sus componentes principales el sistema circulatorio es un órgano complejo que se encarga del transporte y alimentación de alimentación de los nutrientes desde y hacia las células que constituyen los tejidos asimismo transporta oxígeno a todo nuestro organismo el sistema circulatorio está compuesto por tres elementos importantes que son el corazón los vasos sanguíneos y la sangre cabe destacar que el sistema circulatorio es la clave del transporte del oxígeno ya que si un tejido quedara aislado sus células sufrirían la falta de éste y moriría a esto se le conoce como isquemia veamos las funciones que desempeña el sistema circulatorio en el organismo transporta el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos distribuye los nutrientes gases y hormonas a todos los tejidos y células del organismo transporta productos de desechos producidos por las células protege al organismo frente a agresiones de bacterias y virus como puede observar cada una de estas funciones hacen posible que el sistema circulatorio pueda mantener circulando la sangre para ser oxigenada por todo el cuerpo y así mantener la vida de los tejidos que constituyen al ser humano el corazón es uno de los órganos principales del sistema circulatorio es un órgano del tamaño de un puño está compuesto por un tejido muscular al cual se le llama miocardio y es el encargado de bombear la sangre a todo el cuerpo el corazón mantiene la sangre en movimiento en nuestro organismo de manera unidireccional y en un circuito cerrado unidireccional porque su recorrido es en una sola dirección y circuito cerrado porque no sale de nuestro cuerpo se mantiene circulando dentro de él también al estar formado por un tejido muscular esto hace posible que el corazón pueda contraerse y pueda dilatarse un dato muy importante del corazón el que es el músculo que más trabaja en el cuerpo humano el corazón está conformado por cuatro cavidades dos cavidades superiores a las cuales se le llaman aurícolas y dos cavidades inferiores a las cuales se le llaman ventrículas veamos entonces cuáles son las funciones de estas cavidades que constituyen al corazón como lo mencionaba está constituido por dos cavidades superiores y por dos cavidades inferiores las superiores se le llaman aurícolas y tenemos una aurícola derecha y una aurícola izquierda y las inferiores se llaman ventrículo y tenemos uno derecho y uno izquierdo cuáles son las funciones entonces que desempeñan las aurícolas las aurícolas son las puertas de entrada de la sangre al los pulmones cuál es la función entonces que desempeña la aurícola izquierda la aurícola izquierda recibe la sangre oxigenada de los pulmones y la aurícola derecha recibe la sangre desoxigenada que regresa a otras partes del cuerpo veamos entonces cuáles son las funciones de los ventrículos los ventrículos se encargan de bombear la sangre para la circulación de ésta por todo el cuerpo tenemos entonces que el ventrículo izquierdo es quien impulsa la sangre hacia la arteria aorta la cual lleva la sangre a la mayor parte del cuerpo y el ventrículo derecho es quien recibe la sangre no oxigenada de la aurícola derecha por medio de una válvula que se encuentra interna dentro de ellos a la cual se le llama válvula tricúspide y la expulsa fuera del corazón a través de la arteria pulmonar expulsando así entonces la sangre del corazón a través de la arteria pulmonar otro componente importante que es parte de lo que es el sistema circulatorio son los vasos sanguíneos bienes son conductos por donde circula la sangre hay tres tipos de vasos sanguíneos tenemos las arterias las venas y los vasos capilares a continuación los detallaré tenemos las arterias podemos ver cómo está conformada la arteria tiene generalmente la vamos a ver según el dibujo que está ilustrado aquí las arterias son todas aquellas que tienen una coloración azul las penas son aquellas que llevan un color rojo y los vasos capilares son todas estas ramificaciones o conexiones veamos cuál es la función de cada uno de las arterias llevan la sangre con oxígeno desde el corazón hacia los vasos capilares del cuerpo nacen de un ventrículo y sus paredes son muy resistentes y elásticas para así resistir a la presión que ejerce la sangre al salir bombeada del corazón las venas estas transportan la sangre pobre de oxígeno desde los vasos capilares hacia el corazón por lo general transportan desechos de los organismos y dióxido de carbono aunque algunas venas conducen sangre oxigenada como la vena pulmonar y los vasos capilares intercambian sustancias y conectan a las arterias con las venas estos rodean a las células y a los tejidos del cuerpo para aportar y absorber oxígeno nutrientes y otras sustancias al conectar los vasos capilares a las arterias y las venas hace posible la circulación completa del de la sangre por todo el sistema de esto al corazón de estos a los pulmones y nuevamente al corazón para así volver la sangre oxigenada a los tejidos qué conclusiones podemos hacer referente a lo que hoy se compartió con usted número uno el sistema circulatorio es el responsable de distribuir los nutrientes y el oxígeno por todo nuestro organismo este suministro de nutrientes y oxígeno a través de cada estructura hace posible que se lleven a cabo todas las reacciones químicas en las células de nuestro cuerpo veamos entonces las actividades de aprendizaje para retroalimentar el tema que se abortó indicaciones analiza cada una de las actividades que se plantean número uno diseña un cuadro comparativo donde relacione cada uno de los componentes del sistema circulatorio y cómo estos dependen uno del otro número 2 investiga sobre el papel biológico que desempeña el sistema circulatorio en nuestro organismo la bibliografía que fue soporte teórico para el tema que se compartió sobre el sistema circulatorio y recuerda que te queremos estudiando en casa hasta la próxima y